El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Situación fiscal es crítica, afirma Contralora Aprueban llamar a comparecer al presidente Solís sobre futuro del proyecto Diquís Buscan financiamiento para nuevos hospitales de Cartago y Turrialba Comisión de Hacendarios acuerda hacer recortes al presupuesto Aprobada en segundo debate, Banca para el Desarrollo Vamos al detalle de las informaciones La Contralora General de la República, Marta Acosta, fue recibida en la Comisión Permanente Especial de Hacendarios En donde se refirió al proyecto de presupuesto nacional para el año 2015 Acosta se manifestó preocupada por la crisis fiscal que atraviesa el país Y advirtió que la situación es crítica Dijimos que ante niveles de déficit y de deuda que no son sostenibles en el mediano plazo Urge ejecutar medidas de mayor impacto o alcance para equilibrar las finanzas De otro modo, se verá comprometida la estabilidad de la economía Y el gobierno podría enfrentar serias dificultades para financiar sus operaciones La Contralora dijo que el déficit financiero alcanza el 5,4% del PIB Y que entre los años 2007 y 2014, el gasto primario creció un 5% de esta medición Además, en el año 2015, la relación deuda-PIB sobrepasará el 40% Los diputados de la Comisión Especial para el Desarrollo de la Región Brunca Aprobaron de manera unárima llamar a comparecer al presidente de la República, Luis Guillermo Solís Para que se refiera al futuro del proyecto de IQUIS Llegamos al consenso de que es una decisión política del presidente de la República Y que es el que tiene que venirnos a hablar del tema Por eso, por unanimidad, nosotros convocamos al presidente Esperamos que sea pronto, que nos ayude, que venga, que le hable al pueblo indígena de Térraba Que le hable a la región Brunca que está necesitando este proyecto Y que le dé cuentas a estos diputados con respecto a cuál va a ser su estrategia Con respecto a esta consulta indígena y al proyecto de IQUIS La represa hidroeléctrica de IQUIS se desarrollará en parte de los territorios indígenas Situación que obliga a consultarles sobre la anuencia a la construcción de la represa El principal inconveniente es la falta de registro de los pobladores No existen datos reales sobre la población que conforman la región Y especialmente quienes tienen derecho a votar Para la defensora de los habitantes Montserrat Solano La consulta era el primer procedimiento que se debió realizar El problema en este momento es La consulta no se hizo en el momento del diseño En el momento de tomar la decisión de realizar la represa ¿Qué legitimidad puede tener la consulta en este momento? Igual hay que hacerla Pero ya partimos de un escenario bastante difícil No solo para el Estado sino también y sobre todo para los indígenas Rosy Belramos, presidenta del foro legislativo Les pidió mayor liderazgo y establecer el padrón que permita la consulta A Haris Regidor, director de DINAECO A Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones Y a la defensora de los habitantes Para establecer dicho padrón se conformó el Consejo de Mayores Integrado por más de 70 personas mayores de 60 años Con amplio conocimiento de la descendencia de cada uno de los pobladores Aún así no se tiene certeza de la legitimidad de los datos La Caja Costarricense del Seguro Social Negocia para que el Banco Mundial financie la construcción De los nuevos centros médicos en Cartago y Turrialba Así lo afirmó Gabriela Murillo Gerente de Infraestructura de la Caja Ante los legisladores de la Comisión Especial Investigadora De la provincia de Cartago El diputado Mario Redondo manifestó Que es urgente Buscar desoluciones a los problemas que diariamente Sufren los usuarios de los hospitales Max Peralta y William Allen Taylor El de Cartago se tiene previsto que tenga 385 camas Y sirva también para atender a la población de la zona sur del país Murillo explicó que la idea es que los estudios de planificación Puedan quedar terminados este año Y continuar con el resto del procedimiento de licitación El nuevo hospital de Turrialba se espera que también sea financiado Con recursos provenientes del Banco Mundial Este centro médico sería multicultural Por la población indígena Que requiere una atención especial por razones culturales Además se creó una comisión interinstitucional Para que evalúe los términos del terreno Donde se construiría el nuevo hospital de Cartago Formado por personeros del Ministerio de Salud Caja Costarricense del Seguro Social Asamblea Legislativa Ministerio de Obras Públicas y Transportes Y Municipalidades del Huarco Y Cartago El presidente del Instituto de Desarrollo Rural Ricardo Rodríguez pidió a los diputados De la Comisión de Asuntos Agropecuarios Más tiempo para analizar el proyecto de ley Que condona las deudas que tienen más de 10.000 personas Que recibieron parcelas Así lo expuso ante el grupo legislativo Tras una moción que pretenden aprobar Para que los beneficiarios sean los que realmente reciban la ayuda Yo no estoy en contra No estoy en contra de pensar que esto pueda ser posible Pero que debemos de Una ley implica un impacto No es que vaya a afectar Sino las consecuencias de poder premiar A quienes de alguna manera han pagado Y de alguna manera a los que A los que lo han hecho irresponsable Más bien no, analizarlo Es como que juntos nos sentemos Y que en el texto pueda ir Lo que realmente pueda ser De conveniencia para la sociedad Se trata de más de 11.000 condonaciones A personas, sociedades anónimas, cooperativas e iglesias inclusive Para un total de unos 6.255 millones de colones Indicó Rodríguez que el instituto requerirá esos recursos Porque implementará planes de desarrollo territorial No obstante, los diputados socialcristianos Gerardo Vargas y Luis Vázquez Cuestionaron al jerarca del INDER Sobre los superávits de la institución Se indica que el impacto financiero De la condonación Es mínimo para el INDER Ya que la ley número 9036 Le otorga nuevas fuentes de financiamiento Además señalan que los ingresos Acumulados por la recuperación De los préstamos Objeto de esta condonación En el 2012 Representa un 0.34% De los ingresos acumulados totales En que al cierre de este año El INDER tenía un superávit De 23.832.57 millones Yo estoy de acuerdo Y voy a estar casada con este proyecto Porque conozco muy bien La gente que de veras No va a salir de esas cuentas Porque no pueden pagar Además que todo ahora Las agriculturas No tienen las condiciones No tienen la infraestructura Y gente que no va a poder cancelar El presidente del Instituto de Desarrollo Rural Ricardo Rodríguez Se comprometió en revisar La moción que mejora el proyecto Y responder al grupo legislativo La ministra de Justicia y Paz Cristina Ramírez Chavarria Se refirió al presupuesto Destinado para su cartera Para el año 2015 La ministra explicó Que el plan de gastos Asciende a 95.400 millones de colones De los cuales se deben hacer Varias transferencias Como a la Procuraduría de la República A quien se le destina Un 8% del presupuesto Es decir Unos 9.336 millones de colones Además se le destinan 9.364 millones Otro 8% del presupuesto Al Patronato Nacional De Construcción, Instalación Y Adquisición de Bienes De los cuales El ministerio presupuestó 3.930 millones La ministra se manifestó Preocupada por los porcentajes De hacinamiento en las cárceles En donde se promedió Un 42% de sobreocupación Aunque en algunos centros Y en algunos ámbitos Este porcentaje aumenta Hasta más del 100% Y esta situación Que estamos viviendo hoy Nos está poniendo En riesgo De ser denunciados Ante los organismos Internacionales Eso generaría Que seamos calificados Como un país Que violenta Los derechos De un grupo Minoritario De la población Que no es tan minoritario En este momento Tenemos a 14.215 personas En contención Este es un programa más De los tantos Que están en último estado de uso Y que desafortunadamente En la situación financiera En la que estamos El gobierno Tiene que generar inversiones Para poder justamente Garantizar la defensa De los derechos humanos En Costa Rica El ministro de Ambiente Y Energía Edgar Gutiérrez También expuso El plan de gastos Para el próximo año Que incrementaron En 5.000 millones Con respecto al presente Para un total De 47.888 millones De colones La diferencia El bajonazo Que hay Del 2011 Al 2012 De 1.32 A .67 Con respecto al presupuesto Nacional Se debe a que Telecomunicaciones Se le pasó Al misil De ahí se explica Ese bajonazo Por lo tanto Digamos El comportamiento A partir del 2012 Es el que se mantiene Que es Realmente Un peso relativo Muy Muy inferior Representantes De la Comisión Rescate De la Península De Nicoya Se presentaron Ante los diputados Del foro legislativo Que estudia Temas relacionados Con el desarrollo De Guanacaste Para referirse A la disputa Que mantienen Con Punta Arenas Por los territorios De la península La petición A los legisladores Fue muy concreta Nosotros lo que queremos Hoy pedirle Con todo respeto A ustedes Es que mientras Los tribunales De justicia No decidan Lo que hemos presentado Nosotros En este contencioso No se active Nada De Ni ese proyecto Que está aquí Ni cualquier otro Proyecto Que quiera presentar Punta Arenas El 18 de octubre De 1915 El expresidente Alfredo González Flores Emitió el decreto Que desató La polémica Al establecer Que Cobano Lepanto Y Paquera Pertenecieran Administrativamente A Punta Arenas Sin embargo Los guanacastecos Aducen que se violentó La constitución Política Yo si considero Que es un error histórico Porque como Lo señaló muy bien Don Mario Erredondo Solo a través De una ley Se puede Enmendar La división Geográfica Administrativa De Costa Rica Y González Flores Lo hizo A través De un decreto En este momento Existe un contencioso Administrativo En el cual Se solicita Dejar sin efecto El decreto Del expresidente González Flores La comisión También recibió Representantes De la Cámara De Turismo Guanacasteca Y de la Unión Zonal De Asociaciones De Desarrollo Integral De Sardinal Quienes expusieron Alternativas Que buscan Mayor progreso De las comunidades De la provincia El proyecto Que da viabilidad Al Sistema De Banca Para el Desarrollo Fue aprobado En segundo debate Se trata De una reforma A la ley actual Que permitirá Utilizar los recursos Económicos Acumulados En los bancos Y agilizar Los préstamos Para impulsar Proyectos productivos Va a venir A ayudar Al sector pesquero Al pequeño comerciante A esas señoras Que también Se dedican A hacer repostería Y a tratar De pulsearla Todos los días Para salir Adelante Y poder darle Una mejor calidad De vida A su familia A sus hijos Los beneficiarios Del Sistema De Banca Para el Desarrollo Serán Los emprendedores Microempresas Y las pymes Además de beneficiarios De microcrédito Y hoy podemos Brindarle Esa oportunidad De salir adelante De poder Tener derecho A la tierra De tener Una vivienda De tener Un trabajo Digno Y un salario Decente De poder Acceder A la seguridad Social Que cuando Estén En la etapa Más vulnerable De su vida Puedan tener Una jubilación Que les permita Una vejez Una vejez Feliz Una vejez Con dignidad Se le dará Prioridad A los proyectos Impulsados Por mujeres Adultos Mayores Minorías Étnicas A personas Con discapacidad Jóvenes Emprendedores Asociaciones De Desarrollo Cooperativas Microfinancieras Así como A personas De zonas De menor Desarrollo La comisión De hacendarios Llegó A acuerdos Para aplicar Recortes Mediante La aprobación De mociones Hay un avance Que ronda Los 75 mil Millones De colones Más Una importante Cantidad Y calidad De normas Presupuestarias Que van a establecer Un marco De ejecución Presupuestaria Muchísimo Más riguroso En todos Los órdenes De manera Que Vamos a entrar A conocer Los detalles De la propuesta Del gobierno Para ver Que es rescatable Porque presentaron Una mega moción Que era imposible De aprobar En esas condiciones Hay elementos Que están En la del gobierno Que también Son parte De lo que nosotros Planteamos De modo que Podemos Aprovechar Algunas partes Y ascender A una suma Que deberían dar Cerca de los 100 mil millones De colones En reducción Efectiva Más 104 105 mil millones De colones En amortización Y lo que Lleguemos a convenir En materia De caja única Que podría Rondar Entre 70 Y 100 mil millones En concreto Creemos Que la comisión Terminará Con un dictamen Mayoritario Que estará Ubicado En el orden De los 300 mil millones De colones De reducción Estamos hablando De en qué instituciones En todas las instituciones No hay Excepciones La única Que se Dejaría por fuera Porque no veo Que tenga Los votos A partir De la decisión De liberación Nacional De retirar Su moción Es la afectación Al FES En todos Los demás Casos Cada institución Debe aportar Una suma Importante Obviamente Una vez que Dictamine En la comisión De hacendarios En el plenario Se podrán Conocer Mociones Nuevas Para aumentar O reducir Según propongan Otros colegas La comisión De hacendarios Seguirá recibiendo Y conociendo Mociones Hasta el 15 De octubre Y deberá Dictaminar El 20 De octubre Antes de la Medianoche El departamento De relaciones Públicas Prensa De protocolo De la asamblea Legislativa Presentó Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas Buenas Que decir Si tiene alguna Consulta Sobre el Congreso Puede visitar El portal Legislativo www.asamblea.go.cr Además Puede seguir Las transmisiones Del plenario En dicha web A las 2 Y 45 De la tarde De lunes A jueves En Facebook Somos Asamblea.legislativa.costarica Y en Twitter Nos encuentra En Arroba Asamblea.cr En YouTube Somos Parlamento.cr Y en Twitter